Estudiantes, rescatistas, instituciones públicas, ONG, deportistas y particulares colectan ayuda este lunes a los cientos de damnificados de las tejerías, la ciudad venezolana que fue arrasada por el desbordamiento de una quebrada, lo que dejó al menos 25 muertos y más de 50 desaparecidos. Ángeles de la Autopista, es la brigada que cuenta con rescatistas y paramédicos motorizados, está organizando los donativos que irá trasladando a partir de hoy a la zona afectada, a unos 70 kilómetros de la capital venezolana, donde prevén entregarle a autoridades, equipos de protección civil y organizaciones de vecinos. Mientras tanto, el equipo de béisbol Leones de Caracas invitó a sus fanáticos a llevar donativos hasta el estadio y así poder presenciar los entrenamientos de los jugadores. Andrew Sánchez, jefe de prensa del club, comenta. La persona, el amante del béisbol que quiera aportar algo a esa gente de tejería puede venir, puede traer un nuevo dinero, no pedimos dinero, pedimos alimentos, no pedimos cerebro, ropa en buen estado, leche de fórmula para los niños, y si tú traes eso puedes entrar a las prácticas y ver a tu pelotero favorito de Leones. Numerosas publicaciones en las redes sociales dan cuenta de pequeñas iniciativas que buscan ayudar a los afectados por las lluvias en Aragua, mientras en los medios de comunicación repiten la invitación a acudir a centros de acopio, más grandes como los habilitados en algunas sedes ministeriales. Y bueno, después de hacerle la gráfica de la entrada.